Ahora le doy el plazo a la representante distinguida de la Comisión Mexicana de Defensa y Promotión de Derechos Humanos. Cuando coincidimos sobre la necesidad de que se creen instrumentos normativos y programáticos, así como políticas públicas específicas para atender la situación de desplazamiento interno a México, la ausencia de estos no puede representar una excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones constitucionales y en materia de derechos humanos. Diversas necesidades de las personas desplazadas internas están relacionadas con el acceso a derechos, servicios y mecanismos a los que deberían poder acceder. Quienes hoy ya cuentan con atribuciones para reconocer y atender a personas desplazadas internas, como por ejemplo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus semejantes a nivel estatal, no pueden seguir siendo omisas ante las necesidades de esta población. Nuestra organización lleva casi 10 años documentando la situación de desplazamiento interno a México y son innegables los avances que se han realizado en los últimos años. Sin embargo, la gran mayoría de las personas desplazadas internas sigue esperando a que esos avances tengan algún efecto en su vida. Señora relatora, esperamos contar con su valioso apoyo para promover y orientar a las autoridades mexicanas en la implementación de sus recomendaciones y en el ejercicio de su responsabilidad respecto a los derechos humanos de las personas desplazadas internas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.